Yo que fui un vagabundo Solo me toco perder Es tan fácil recordar una pasión Si no hay nada que prime la sensación De tocar la vida misma Con más cosas que el corazón Nadie no me lo han contado Solo lo he probado y no es Paraíso de pasiones Ni siquiera aunque resbalen Porque te cierras en no dar una razón ¿Qué más da si solo pido una fricción? No le arranques los sensores A este ensayo de corazón ¿Pero quién sabe lo que hicieron con mi vivienda? Dime si tú sientes el calor que hay que tener Aunque te enciendas de pasión una vez más No me importa si te vienes o te vas Ya no quiero verte más Hasta que me pueda parar ¡Saxo sin vienes! 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 Ya no te vas, ya no quiero verte más, hasta que me pueda parar ¿Qué? ¿Sabe lo que hicieron conmigo? Dime si tú sientes el calor que hay que tener Aunque te enciendas de pasión una vez más No me importa si te vienes o te vas Ya no quiero verte más, hasta que me pueda parar ¿Pero quién sabe lo que hicieron conmigo? Dime si tú sientes el calor que hay que tener Aunque te enciendas de pasión una vez más No me importa si te vienes o te vas Ya no quiero verte más, hasta que me pueda parar